Clinton, Clinton Carmine dice y yo le contesto, la mujer no es el premio, es el castigo el amigo Armagón dice sabias palabras de su tío todos mis tíos están casados uno de ellos en sus sesenta es el que hace las tareas del hogar mi tía no se la pasa, o sea, mi tía solo se la pasa fumando y viendo a quien chingar y está enferma el profesor Rosa dice al hermano de un amigo le pregunté en su aniversario número 20 de matrimonio ¿cómo se sentía? una mierda dice fue la respuesta, me sorprendió fue honesto lo vi en su cara de amargura y yo digo, pocas personas reconocen la situación en que están porque es reconocer la derrota pocos son tan valientes y honestos para hacerlo y menos en un matrimonio fracasado porque nada se puede hacer optar por el divorcio puede resultar aún peor que negociar una tregua con la esposa y decir que les va mal es sentirse aún peor y como dice aquel dicho mal de muchos consuelo de tontos y esta gente procura que los demás caigan en el aro del matrimonio Gerardo H. comenta la hipergamia debe ser una palabra que muchas de ellas desconocen dadas sus limitaciones porque muchas mujeres tienen unas grandes limitaciones intelectuales realmente pero bien que lo hacen casi todas por no decir todas hace poco una mujer me confió una conversación que tuvo con una amiga ella le dijo no amo a mi marido solo estoy con él porque me ayuda con la casa con las cosas de la casa solo esperaré a que mi hija acabe la universidad para dejarlo Chaman 88 reflexiona esto es algo que no debemos perder de vista y que tiene que estar en nuestras mentes siempre a más belleza mayor hipergamia mayores exigencias la plata y disgustos que te ahorraste cuando empezaste a ser un hombre mixto si la sumas con lo que ya gastaste en tu vida en esos seres de luz alcanza para varias vidas para completar si alcanza el mayor objetivo del hombre que es su tranquilidad y que tiene valor incalculable hermanos mixto dice Chaman 88 somos millonarios nuestra filosofía nos da esa tranquilidad nos enseña a ahorrar el dinero gracias a ella nos ahorramos muchos disgustos como ya dije al invertir solo en nuestra persona ganamos también libertad que también es algo incalculable también ahorramos en salud invertimos en el mejoramiento de esa salud tanto mental como física así vemos como el coste-beneficio de nuestra filosofía se tuerce a nuestro favor a nuestro beneficio seguramente pasé por alto algún beneficio más pero creo que se hizo muy largo esto gracias dice el amigo Chaman 88 Mito Gojira dice yo quebré el bastón de sus opresores lo saqué de la casa de esclavitud hice que anduvieran como hombres libres dice Gojira no sé si esto corresponde a algún versículo de la Biblia tomé esa foto de una vieja Biblia versión latina americana el Mixto es un hombre libre ya no tiene miedo ya no tiene que competir con el vecino o el macarra del trabajo vive en un paraíso si es sabio y se aparta a las mujeres vive en un paraíso si es sabio y se aparta a las mujeres verdaderamente es un ser pleno lleno de paz en un mundo agitado y violento es hora de pensar mucho en esta filosofía y ser verdaderamente libres así es mi amigo Gojira así es mi destito de salmillo lo sirvo ahora está frío esto seguro que está frío no mi amor lo que pasa es que había un tránsito de locos y esto es lo que me si pero tenés la costumbre de decir me voy para allá yo lo caliento lo sirvo y ahora está frío probalo o vas a ver que está frío a ver está frío no 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 está frío mi amor no pero te gusta vos así con salsa yo nunca me acuerdo si te gusta con salsa si 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 pero le falta un poquito de sal no no le faltas a medio de sal no te voy a comer muy entusiasmado pues decime no estoy cambiando nomás bien tranquila me parece bien está grasoso un poco grasoso está la salsa no está grasosa la salsa más que nada no no está grasoso no me trates como yo estuviera loca decime la verdad si está grasosa la salsa me decís mi amor está grasosa la salsa y yo lo entiendo un poquito grasosa está grasosa y no te gusta no no mi amor no 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 te gusta no te gusta yo sé que vos no te gusta la comida grasosa no mi amor es un poquito grasosa yo sé lo que estás pensando querés que te diga lo que estás pensando que a tu mamá le sale perfecta la salsa no juli ay estoy segura mamá le sale la salsa con tomate fresquito no le sale con grasa mi amor y le dejaste de comer no pará pará luego no te pido no metas a mamá en el medio estamos dialogando dejaste de comer dejaste de comer dejaste de comer dejaste de comer hablamos de tu mamá y dejaste de comer porque te pones a pensar que los rabioles con salsa de tu mamá de los domingos era más rico que estos rabioles con salsa ¿qué pasó con el pulóver? ¿qué pasó? el pulóver que te tejí hace tres años te tejí un pulóver ¿y qué pasó? no me acuerdo y a la semana tu mamá ¿qué hizo? te tejió un pulóver ¿y qué pasó? que te gustó más el pulóver de tu mamá ¿por qué? porque te lo pusiste muchísimas más veces que a mi pulóver no es así yo el pulóver me encantó y lo usé también y no comas si está grasoso no comas más si está grasoso porque yo quiero saber por qué ella tiene que estar mentira en el medio acá permanentemente porque hay que llamarla todos los días es mi mamá y yo la llamo para ver cómo está y además ella viene acá un ratito para ver cómo está pero ver cómo estamos y mira tu ex tu ex me lo dijo tu ex me lo dijo la única vez que la vi me dijo mira te compadezco ojalá sean muy felices los tres me dijo muy felices los tres y yo no entendí porque yo no sé qué es un indiret pero trajiste trajiste el problema acá de mamá pero yo no entendí atendete pido por favor hola mamá cómo estás estaba cenando ¿sabes? te puedo llamar un ratito mamá ¿eh? mirá acá mirá acá sí mamá no no que a Julia pero se le cayó un plato a Julia claro a Julia se le cayó un plato te mando un beso te llamo seguidito mamá yo también te quiero chao mamá no se te ocurra levantar un solo radión del piso Javier te lo pido por favor porque sé lo que estás pensando que tu mamá en su vida tiró un plato al suelo y ella te dijo ay te corto nene porque está la loca tirando todo por el aire no sabes como me la conozco no dijo mirá la verdad Julia no dijo nada mamá y encima te quiere mucho mamá mamá me quiere mamá me quiere ver muerta acordate lo que decía de tu ex todas las cosas ¿sabes lo que debe decir ahora de mí? no dice nada lo que debe de decir ahora de mí tu madre te lo juro no me quiero imaginar te voy a traer el arroz porque mira esto ya es una porquería no lo comete estaba rico mamá mi amor estaba todo estaba muy feo Dios mío me parece que tiene mucha leche eso sí a mí me parece que se me fue la mano no te va a gustar porque yo sé que con mucha leche a vos no te gusta está rico está rico mi amor hola cuñadita un besito besito hermanito gracias Lucas ¿cómo te va? bien tomo conmigo un postrecito llegué justo entonces mamá me mandó este postrecito para vos y que te gusta mucho ¿te lo mandó tu mamá? sí mamá para él para que le gusta mucho ese postrecito me dijo ¿y vos qué andás haciendo por acá? iba lo de mi novia pero justo pasé a traer el postrecito sí arroz con leche arroz con leche quiero casar con una señorita de esa viola arroz con leche probé el arroz con leche descomprimí la situación ¿vos también le hiciste arroz con leche? sí por eso te digo probé el arroz con leche de tu mamá probé el arroz con leche de tu mamá probélo compara probé el arroz con leche probé el arroz con leche de tu mamá Javier Medina probé el arroz con leche probé el arroz con leche probé el de mamá ese ¿cuál te gusta más? ¿cuál arroz con leche te gusta más Javier? ¿cuál te gusta más? el de mamá ¿cuál te gusta más? Gracias por ver el video.